¿Qué tal, cómo les va? Muy buenos días, buen comienzo de semana para todos. Tal como fue anunciado por la detención del Capellán, recibimos al Intendente de Canelones, Ayaman Duorzi. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, un gusto. Bueno, a ver, fue uno de los temas destacados la pasada semana, el relacionamiento entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de Intendentes, las intendencias que están afectadas por las inundaciones, por todo lo que ya sabemos que aconteció. Quizás Canelones no sea uno de los puntos centrales en cuanto a la necesidad de recursos, ¿en qué está la evaluación que se ha hecho en el Departamento Canario de la afectación por las lluvias y por también algunos vientos muy fuertes? Bueno, nosotros nos pidieron una evaluación, además de hacerla nosotros mismos, el Gobierno Nacional necesitó datos y nos consta, como tú dices, que no fue el Departamento que a la hora de ubicar las prioridades por parte del Gobierno Nacional, nosotros no nos tocó esta vez como si nos tocó otras veces estar en la primera línea. ¿De qué estoy hablando? Que acertadamente considero yo. La prioridad acá fue, además de lo humanitario, y ahí Dolores evidentemente es excluyente, la prioridad estuvo en niveles de producción que no podían ser sacados de la tierra para poder exportar. Estamos hablando acá de la producción de arroz que estuvo a punto de perderse, la producción de soja y la lechería. Entonces es por eso que no se calculó o el Gobierno Nacional no envía refuerzos financieros, no envía recursos extraordinarios de acuerdo a la cantidad de pozos que vos tenés. Nosotros podríamos decir la cantidad de población rural afectada, capaz que la más grande es la nuestra, sin duda, o la cantidad de caminería en kilómetros afectada es la nuestra. No fue esa la forma de evaluar, y creo que acertadamente, sino que lo que se priorizó fue algunas producciones de gran porte que complican no solo al productor, también al peón, o sea, al trabajador rural, pero además a la economía en su conjunto. Entonces es por eso que a la hora de armar la grisa de prioridades, se empezó por ahí y después se fue bajando en escalones de acuerdo a las necesidades. Capaz que lo que menos se conoce es cómo algunos ministerios están dándonos a todos una mano y de repente no está ubicado ahí en la mesa de la discusión. ¿De qué habla, por ejemplo? Ministerio de Vivienda, por ejemplo, situaciones de emergencia locales, por ejemplo la inundación que nosotros tuvimos en Santa Lucía, o San Ramón, pero fundamentalmente Santa Lucía y Canelones, ahí tuvimos almidez permanentemente al lado nuestro. O sea que es complejo, estoy seguro, y todos estamos seguros, que no hay plata que alcance, dicho de forma muy gráfica, ante una crisis de este tipo. Es mucho lo que cayó de agua en todo el país, es mucho el daño que se ha provocado en la producción nacional y en la infraestructura vial, como para pensar o suponer que de un día para el otro lo das vuelta y ya volvés a la situación anterior. Esto va a llevar mucho tiempo dejarlo más o menos como estaba, y ni hablemos de las circunstancias de las mil y pico de viviendas o más dañadas por el tornado en Dolores. O sea que ante esta situación hay que ser muy claro que hay que ver cuáles son las prioridades, dónde nos paramos, y bueno, el Gobierno Nacional fue muy claro, más allá de si alcanza o si no alcanza, 100 millones de dólares en realidad es una apuesta bastante fuerte y es un estado de situación bastante gráfico, es decir, 100 millones de dólares para poder resolver lo más emergente, creo que hablar de una gravedad interesante. Y la evaluación que ustedes hacen, ¿qué les da en Canelones? Todos sabemos lo que pasó, las inundaciones que usted mencionaba en Santa Lucía, en San Ramón, el presidente de la República estuvo en el lugar, fue uno de los departamentos que eligió visitar, había cuenta de la gravedad de los hechos. ¿Cuánto pierde Canelones? ¿Qué fue lo que más se afectó más allá de estas situaciones que se vivieron? Lo que más afectó fue la gente, lo que perdió en sus casas, estoy pensando acá fundamentalmente en la ciudad de Santa Lucía, Canelones menos grado, San Ramón también un poco menos, pero la ciudad de Santa Lucía fue grande la inundación, no muy distinta a la de otros años, o sea, a ver, en el caso de Canelones fue una situación compleja, pero no extraordinaria, digo, el río de Santa Lucía cuando viene con fuerza, viene con mucha fuerza, fue la mayor cantidad de milímetros caídos sobre el río, o dicho de otra forma, el río subió a niveles históricos, y sin embargo quizá no subió hacia la ciudad de Santa Lucía tantas cuadras para adentro, ahí hay un dato bastante interesante, no sabemos bien a qué responde, pero a lo que voy, podríamos hoy estar hablando de la crecida del arroyo Carrasco, que ahí sí, cuando sube, el daño es muy grande, ahí evidentemente los trabajos hechos de realojo, y los trabajos hechos con la Intendencia de Montevideo de Limpieza del Cauce, ayudó bastante a que no nos pegara como nos pegó a través, o que no nos pegara, o por ejemplo, los sistemas de drenaje en la faja costera, Ciudad de la Costa o la Costa de Oro, dieron su resultado, ¿por qué? Porque la cantidad de milímetros que cayó fue bastante más que febrero del 14, y sin embargo, no, no, o sea, el saldo era negativo. Febrero del 14 fue aquellas imágenes que todos recordamos, de la llena de tallo que prácticamente se había transformado en un río. Usted dice que llovió en esta oportunidad más que en aquel momento. No, en pocas horas llovió más, capaz que lo que complicó aquella vez fue lo acumulado durante todo el fin de enero y principio de febrero, pero ¿qué pasa? En algunos puntos claves, el agua corrió. Entonces, la evaluación obviamente es negativa, porque tenemos la caminería rural deshecha, y hay que salir a responder. El costo del trabajo va a ser 88 millones de pesos, vamos a tener que salir a resolverlo. Y ya empezamos a resolverlo, pero sabemos que quedamos, retrocedimos tres casilleros, en lo que tiene que ver con caminería rural, sin duda, no puede quedar igual. Pero, los nucleamientos urbanos más complicados, estaba hablando de Paso Carrasco, pero también Barros Blanco. Barros Blanco nos complicó un poco, pero tampoco como otras veces. Barros Blanco, Paso Carrasco, Ciudad de la Costa en su conjunto, que queda hecho un plato, y bueno, aquella imagen de la gente andando en canoa por plena ciudad, habla de, es cierto, un impacto distinto, pero algunas soluciones que se hicieron notar. Por ejemplo, el realojo en San Francisco de las Piedras, sin duda ahí, si no hubiésemos relojado a esa gente hoy, estábamos hablando de bastantes más personas. Barrio Olímpico en Canelones, es cierto, el agua subió en Canelones, el barrio de la Cantera se afectó hoy mucho, lo que es Proinco se afectó. Ahora, esas 18, 19 familias que fueron relojadas, no es una realidad porque esas casas fueron tiradas. Entonces, ninguna de estas desgracias dejan saldo positivo, para nada. Lo que sí deja mucho aprendizaje, deja un nivel de organización mejor. Cómo reaccionó la ciudad de Santa Lucía, o cómo el comité de emergencia local reaccionó ante la crecida en la ciudad de Santa Lucía, fue inédito. Las empresas, las instituciones, o sea, como que en estos últimos años, no nos olvidemos que el concepto de la emergencia, el sistema nacional, y los comités departamentales y locales, no tienen más de 8 años, 9 años. Me acuerdo del 2005, que empezamos a armar aquella estructura, 2005, cuando vino la crisis de agosto, ya estábamos en plena elaboración. Hoy, el país ha avanzado bastante en eso, niveles de organización bastante rápido. El SINAE cada vez responde mejor, porque también vamos aprendiendo, y después lo que nos pasó ahora, el gobierno nacional haciendo una evaluación de qué es lo prioritario, y poniendo lo que considera que tiene que poner, y bueno, nosotros teniendo que salir a responder, que como coincidimos entre todos los intendentes, imposible lograr un 100% de recuperación. No, y está claro también que lamentablemente este tipo de fenómenos son cada vez más recurrentes, y eso mejora la respuesta, ¿no? Por parte de todos, de los gobiernos locales y del gobierno nacional también. Aquello de que esto a mí nunca me va a pasar, se terminó. Por primera vez tuvimos los 19 departamentos con personas evacuadas. Y con alerta roja y anaranjada en todo el país, es una cosa extrañísima. Bueno, metiéndonos en la arena política y en lo que usted decía, cuando conversábamos con los intendentes, usted que está en una posición que es, integra el Congreso de Intendentes, pero es del partido de gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, ve la realidad con otros ojos. ¿Qué pasa a nivel del seno del Congreso de Intendentes? ¿Por qué se da esta especie de cruce dialéctico de algunas intendencias con el gobierno nacional? Ah, pero yo pienso que es natural, normal y lógico. ¿Por qué? Porque incluso yo he tenido diferencias también con algunos planteos que de repente no hacen un compañero del equipo de gobierno nacional. No hay 100% coincidencia a todo. Y no necesariamente las coincidencias o las discrepancias, y lo digo con total sinceridad, a la hora de la discusión, por ejemplo, del presupuesto, a la hora de la discusión de la distribución de los recursos. No necesariamente hay una coincidencia estricta con las fronteras partidarias. Aquel tema del interior que se ve rezagado por la centralidad del gobierno nacional, es un tema que atraviesa todas las administraciones y es una dialéctica permanente, aquello de la autonomía versus la centralidad, con un aditivo nuevo, que es los gobiernos locales, los municipios, y la necesidad de incorporar más recursos ahora para ese otro nivel. Eso nos generó a todos una especie de necesidad de puesta a punto. ¿De qué estamos hablando? Los recursos que vienen del gobierno nacional vienen a las intendencias, van directamente a los municipios, y esa dinámica siempre está. Además de, claro está, visiones distintas, porque pertenecemos a colectividades distintas. También es natural, normal y permanente el hecho de que las intendencias o los que estamos al frente de las intendencias estemos siempre bregando por algunos recursos más, y yo me discuto muchas veces con mis compañeros del equipo de gobierno nacional, con algunos de ellos, que consideramos que tienen que venir más recursos por esto, esto y lo otro, y cuando gastamos o cuando invertimos, vamos a pelearnos por esos recursos con compañeros del gobierno nacional convencidos de que tenemos razón. Entonces, sí, a esa discusión, a esa dialéctica entre centralidad y autonomía, se le agrega aquello de que uno tira y tira y tira la frazada y parece que nunca alcanza, porque en realidad las necesidades de la gente son cada vez mayores. No nos olvidemos que las intendencias cada vez más hemos tenido, cada vez hemos tenido que hacernos cargo de otras cosas que antes no nos hacíamos cargo. Yo pongo siempre el ejemplo de los guardavidas, pero un montón de temas, hasta el tema de seguridad hoy es parte de nuestro método. Entonces, se entrevera un poco todo y en momentos de crisis, evidentemente, empiezan los planteos. Yo he discutido y he hablado con intendentes del Partido Nacional y no necesariamente tienen posiciones coincidentes en cuanto a lo que hay que reclamarle al gobierno nacional. Entonces, capaz que se amplifica en algún caso cuando hay momentos de mucha tensión, y lo entiendo y debemos entenderlo, escuchar, por ejemplo, los planteos del intendente de 33 o mismo Daniel Pérez de Rocha sobre la situación que está pasando, hace que todo el resto digamos, bueno, vamos a operar hoy, ¿qué pasa? Porque el agua todavía seguía allá y estábamos discutiendo cuántos recursos había y no sabíamos qué es lo que iba a pasar con esos departamentos el día que bajara el agua. Entonces, yo creo que a la larga siempre lo que termina pasando es llegando a un acuerdo, evidentemente un acuerdo entre nosotros, pero no necesariamente total acuerdo con lo que nos plantea el gobierno nacional. Dice, bueno, estos son los recursos que hay, con esto van a tener que tratar de resolverlo. Molestaron algunas declaraciones, es evidente, sí. Hay un tema ahí que estuvo en el centro de la cosa que es la posibilidad de ejecutar que tenemos. Y ahí fue donde se generó de repente un chisporroteo. Usted hace referencia a declaraciones del ministro de Economía, y las teorías que fueron, de alguna manera, discutidas en el seno del Congreso Intendente. De repente la Intendenta de La Valleja fue quien más expuso, que dijo que se había sentido dolida. Porque muchas veces se dice del gobierno nacional, que hay dificultades de la Intendencia para ejecutar los recursos que muchas veces se asignan por parte del gobierno nacional. Claro. Si no te gastás lo que yo te doy, ¿por qué me estás reclamando más? ¿Por qué me estás pidiendo más? Claro. Nosotros tenemos dificultades, a ver, digo nosotros para hablar en conjunto, no voy a poner diferencias cuál más y cuál menos, y quién no. El poder ejecutar los recursos que se nos dan, evidentemente tiene niveles de dificultad. Pero también lo tiene el gobierno nacional, la autoridad lo decía la gente de la OPP, evidentemente no es solo cantidad de dinero, sino con ese dinero poder ejecutarlo en tiempo y forma, y con la celeridad que se requiere. Hay Intendencias que tienen muchos oficios en esto, con gente que hace años que está, y no necesariamente son las de mi partido, que tienen una velocidad para ejecutar, que a veces es envidiable. Entonces, el Ministro se refería un poco a eso, ¿por qué? Porque ahí queda mucho dinero por ejecutar, y lo que se nos planteaba, capaz que tiene que ver las formas, y eso fue lo que de repente ofendió, pero si viene más dinero, ¿qué garantías hay de que en corto tiempo nosotros lo podamos ejecutar? Eso es lo que se nos planteaba. Dicho de otra forma, lo que se nos plantea es, va a haber recursos siempre y cuando ustedes sean capaces de ejecutarlo en un tiempo limitado que explique y justifique lo que es la emergencia. Y bueno, ese tipo de cosas de nuestras capacidades para ejecutar está siempre sobre el tapete, y repito, no necesariamente responde a banderías políticas, sino tiene que ver con las responsabilidades que uno tiene. Un Intendente Blanco me decía el otro día, no voy a dar el nombre, eso mismo nos pasaba con nuestros Ministros de Economía, que tiene que ver con aquella otra lógica, la de la responsabilidad de estar en un ministerio, nada menos como la economía o planificación, y las necesidades que vos tenés en el territorio. Bien. Mencionó usted en una de sus respuestas, y de verdad que yo cuando preparaba la entrevista, me alegra sentir que la coincidencia es prácticamente absoluta cuando usted estaba en campaña electoral. Porque me acuerdo que, repasaba algunas declaraciones, usted decía, la seguridad ya es parte de las intendencias, y nosotros también tenemos que colaborar para ella. Y quería preguntarle, porque hay algunas zonas del departamento de Canelones que especialmente han estado insistiendo en el tema de la inseguridad. Salinas, Atlántida. En Salinas se han dado situaciones que realmente rozan con lo tragicómico. Realmente son muy sorpresivas para los momentos en los que vivimos. ¿Qué se le dice a esa gente? ¿Cómo se hace para solucionar la situación de inseguridad y sobre todo la respuesta policial? Yo creo que hoy, después de pasados algunos días, el Ministerio de Interior resolvió, si no el 100%, casi todos los casos de Salinas. Digo Salinas porque es donde vivo y los vecinos me comentan, lo estoy hablando con el propio Ministro, se resolvieron los casos más notorios o más sonados de Salinas. Resolver los casos es detener a las personas. Claro, y que sorprendió la cantidad de menores vinculados a, por ejemplo, entrar a la escuela, una escuela que le pegaron unas cuantas veces. Ahí se resolvió bien, creo que esta nueva medida del Ministerio de Interior de poner gente con entera dedicación o, dicho de otra forma, disponible a cualquier momento, eso dio resultado fundamentalmente en Ruta 5 y la costa. Pero cuando nosotros hablamos de que es un tema nuestro también, quiere decir que tenemos que abordarlo desde una cuestión mucho más global. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, decimos y nos comprometemos a hacernos cargo como departamento, o sea, a nuestros ciudadanos, de alguna infraestructura que ayude a esto. Por ejemplo, Cámara de Seguridad, estamos obligados a iluminar mucho mejor nuestros espacios públicos. Por eso decía que no es solo un tema de la policía, y creo que todos sabemos que es un tema de la justicia, de la policía, de la educación y de todo el Estado en su conjunto y la sociedad. Nosotros, como responsables de la infraestructura mínima o no tan mínima de una ciudad, de un entorno, podemos aportar y bastante, creo yo, haciendo transitable en nuestras calles, iluminando lo más posible. Por eso apuntamos a que a fin del periodo esté 100% iluminado todo el espacio urbano de nuestro departamento. Eso nos va a dar, obviamente, eso permite mayor nivel de seguridad, pero como ciudadanos del departamento de Canelones, estas últimas novedades de haberse aclarado una cantidad de casos, que son muchos, y nosotros no nos olvidemos que el anillo metropolitano de Canelones son 7 de cada 10 habitantes nuestros. O sea que ese mundo tan intrincado que hay entre Montevideo, Canelones, nuestros barrios, nuestras ciudades, hace que el Ministerio del Interior esté cambiando también su forma de abordar todo esto y nutriendo con mucho más personal, por suerte, no solo Montevideo, sino también Canelones. ¿Le tiene miedo al corrimiento de la delincuencia? Esto que se dice que al presionar un poco más en Montevideo, que Montevideo prácticamente se transforme en un gran hermano, porque vamos a tener cámaras de vigilancia en varias de las principales arterias comerciales y, bueno, de toda la capital, que esto lleve un poco la delincuencia hacia la zona metropolitana, y obviamente incluyendo el departamento de Canelones, ¿es una preocupación? Yo no sé si eso pasó a partir de esto o es que siempre ha estado. En la medida que esta modalidad de control se va a generalizar también en mi departamento y está pensado unas mil, por poner un número muy redondo, cámaras distribuidas en todo el departamento, fundamentalmente en arterias o en cruces o en rutas fundamentales, creo que ahí todos vamos avanzando. Yo creo que lo que es bueno vamos a tener que replicarlo y además no nos olvidemos la posibilidad de utilizarlo para otras cosas. En nuestro tránsito, en algunos lugares, sigue muy complicado, la gente necesita niveles de seguridad en el tránsito también bastante mejores de los que tenemos. Yo creo que no es tan mecánico el tema del corrimiento, lo averiguamos con la gente del Ministerio del Interior, es muy disparo, depende de qué zona del departamento estemos hablando, pero sin duda, el área metropolitana son 20 kilómetros de distancia. Evidentemente una buena solución a una punta requiere que se generalice el tipo de respuesta. Bien, me quedan pocos minutos y hay algunos temas que no quiero dejar de abordar. Brevemente, estuvo de gira por España, ¿sirvió para captar inversiones en un momento donde la coyuntura económica del país quizás no sea la mejor, estamos en un periodo de desaceleración y lo que sea inversión extranjera va a ayudar y mucho? Sí, sirve, sirve. Lo importante cuando uno sale en esas giras o esas misiones es tener una agenda en utilidad y que valga la pena y sacar de jugo a esa agenda. Nosotros fuimos incluso con empresarios locales, fundamentalmente bodegueros vinculados al turismo, porque el centro de la visita tuvo que ver con un acuerdo que tenemos con la Diputación de Cataluña para un hermanamiento para el tema del turismo enológico, turismo de bodegas. Ahí fueron varios bodegueros de Canelones y Montevideo, fueron también empresarios del turismo. Entonces ahí estuvieron trabajando con los ejemplos que ellos, Vilafranca del PNDES es el lugar que se articula con nosotros. Y ahí, esa es la actividad central. Pero además aprovechamos a tener una serie de reuniones, por ejemplo, con dos inversores que están en Canelones de parques industriales, que uno tiene un nivel de desarrollo bastante avanzado, lo está muy frenado, estábamos viendo cómo podemos ayudar para que se destrabe. Estuvimos con cámaras comerciales, estuvimos con cámaras empresariales, con gente que tiene ganas de invertir y gente que ya nos conoce. La verdad que la sorpresa fue, nos conoce bastante más de lo que yo pensaba, gente que se ha invertido en algunas cosas en Uruguay. Por ejemplo, me encuentro, voy a Girona y en la cámara comercial de Girona, alguien me dice, sí, yo conozco. Nosotros fuimos a invertir en Uruguay en la época de Sanguinetti y conocen a Sanguinetti y estuvieron invirtiendo en Uruguay. Y hoy hay una empresa de mucho aporte, de origen en Girona, y nos plantearon otras cosas que podían hacer acá y nosotros vamos a todas esas. Vamos a todas y queremos que cuanto más lentecida está la economía, mucho más atentos debemos estar a todas esas oportunidades porque si no vienen acá, van a otro lado. Y somos conscientes... Pero hay interés con los problemas que tiene Mercosur. Sabemos que nadie viene por Uruguay, por el mercado uruguayo. En realidad son pocas las empresas que vienen a cargarse por el mercado. Claro, claro, claro. Y con Brasil en dificultad, que todos ya sabemos, ni que ahora lo sucede en Argentina. Sí, te preguntan mucho eso de Mercosur, lo preguntan. Hay interés porque saben que la logística se va a seguir desarrollando, por ejemplo, es una de las áreas que más les interesa. Una empresa de productos medicinales que están instaladas en otro lado pero tienen ganas de instalarse acá y ven que Uruguay es mejor lugar. Tenían dudas con respecto a Mercosur porque siguen vendiendo a Argentina y a Brasil desde afuera. Hay un parque industrial que tiene la inversión hecha pero no tienen los clientes. Yo creo que todo el mundo sabe que la economía tiene estos ciclos y que tarde o temprano... Porque además, si yo supiera o si alguno de los datos, por ejemplo, de esos parques indicara que el metro cuadrado de tierra baja de valor, pero está al revés. El metro en la Ruta 101 sigue creciendo, en la Ruta 5 sigue creciendo. O sea que hay avidez por espacio, hay avidez por actividad económica, lo que quizá hay también, mucho más cautela que antes y te averiguan todo. Y además de la ley de inversiones, ¿qué otro beneficio puedes tener? Entonces nosotros, bueno, te preguntan sobre el nivel de conflictividad, te preguntan sobre nuestra relación con Brasil y Argentina. Es decir, nos consultan sabiendo incluso algunas realidades, pero hay mucho de exploración y yo creo que también, como la economía en el mundo está muy movida, la necesidad de encontrar un nicho más o menos seguro, creo que es la clave en este momento y no podemos desperdiciar. ¿Y se trae alguna sellada o no? Sellada no, no me gusta hablar de sellada. Lo que sí, compromisos de visita de empresarios a ver qué tal es la cosa acá, ¿no? Eso sí, no la sellada. Hay que tener mucho cuidado con esto de la sellada, porque para poner un ejemplo, uno de los parques estos, cuando se concretó la venta en su momento, tiramos cañitas voladoras de alegría y sin embargo, vino un paso que no se cumplió, que es como después ellos le venden a los otros empresarios. O sea, hay que tener mucho cuidado también no generar falsas expectativas. Lo que sí, hay que ser muy claritos con ellos y no prometer lo que no se puede dar. ¿Y es verdad que estuvo con Luis Suárez? Estuvimos. ¿Cómo se dio ese encuentro? En realidad nosotros tenemos vínculos con la familia, porque su familia está en Ciudad de la Costa. Sí. Entonces... Bueno, de hecho cuando fue toda la situación... Claro, él tiene la casa ahí. Que él volvió del mundial. Además vive su madre, viven sus hermanos y bueno, toda su familia. Entonces ellos tenían, tienen algunos proyectos concretos de desarrollo que en realidad no son cosas de gran porte y nosotros teníamos el interés de, nosotros tenemos una zona en Ciudad de la Costa que es la que destinamos para el espacio de polideportivo que le llamamos y concretamos. Hay una piscina abierta. Entonces la idea era, no lo hicimos ahora, sino que se hizo desde antes, ponernos en vínculo, ponernos un vínculo con él para ver si él podía ayudar a terminar de... Porque siempre que abrís una piscina o que armás una piscina, después viene, ¿cómo la vas a cerrar? Y a modo de ejemplo, lo que hicimos en Caerones con Diego Lugano, Diego terminó ayudándonos a cerrar, a techar la piscina. Entonces sin ir a pedirle de primera lo que le planteamos es la necesidad de que él nos pueda ayudar a padrinar ese espacio que hay ahí. Va a haber pista de atletismo, la idea es generar un espacio público deportivo decente, tampoco el gran polideportivo. Es ahí donde hoy está la piscina, no podría describir calle por calle, pero es... No, pero la zona, el kilómetro. Es por la zona de Solimar. En Solimar hay un espacio muy amplio, entonces siempre dijimos acá que ponemos vivienda y decidimos que ahí fuera el espacio deportivo. Tampoco quisimos caerle con los dos pies a decirle mirá, precisamos plata. No, simplemente si él está dispuesto a ayudar ahí, él está de acuerdo, dice yo, lo que sea un espacio público, yo lo voy, cuenten conmigo. Y además, proyectos que son de él, concretos, muy simples para la zona que queremos ayudar a que se desarrolle. Pero además fue él el que dijo, vamos a conversar. En realidad, me pareció muy interesante verlo tan interesado y tan compenetrado. El sabio bien de qué estaba hablando. No es que le fui a contar algo que no tenía ni idea. Está bien, es muy claro. Y dijo, bueno, ya me informaron y estoy de acuerdo. O sea que va a padrinar el espacio. Pobre, es un compromiso. Él dice que cuando se trata de un espacio público y él te hablaba de su ejemplo de vida, él está dispuesto a colaborar. tiene un interés muy fuerte porque tiene su familia ahí. Desde la familia, me acuerdo, una vez me encontré con su madre y un hermano chico en plena campaña electoral que yo ahí me entero que estaba su familia ahí. Y él habla de sus hermanos y que tiene interés en invertir en alguna cosita. Y me parece que le gusta, cuando nos dijo que la casa la seguía teniendo, me parece que le sigue gustando Ciudad de la Costa. Aparte nos habló bien de la Rambla y no lo voy a usar con fin de publicitario. Ya mando a ver, si le agradecemos su pensamiento. Gracias a ti. La pausa y seguimos con más noticias. Gracias.